Este tipo aconsejándole a Arad que le diga a sus hijos que no vean lo que va a suceder la siguiente semana por... o sea, lo amenazó por el tipo de... Alerta. Las amenazas a la familia de Arad de la Torre salen de control. Creo que él tendría que analizar qué es lo que está pensando su gente, porque en verdad sus niveles de maldad son terribles. El oscuro lado de la casa de los famosos, Arad de la Torre aterrorizado. Lo amenazó por el tipo de agresión que va a tener en contra de él, lo que debería de aconsejarle es a su familia que no vean el programa. Fuertes indirectas. La familia de Arad en riesgo por fanáticos de Adrián Marcelo. Señores, lo que les voy a platicar es muy serio. Y vamos a entender por qué Arad de la Torre, con toda razón, está preocupado por la integridad física de sus hijos y de su esposa. A mucha gente les puede parecer una exageración, sin embargo, aquí lo lamentable o lo riesgoso, es cuando esto sale del programa de televisión, cuando sale de la casa de los famosos, e incluso, de las redes sociales. Resulta ser que, personas que se hacen llamar del equipo de Adrián, compartieron hoy por la mañana la ubicación de la casa de Arad. Empezaron a compartir los números de teléfonos personales de la familia del conductor, y tristemente, hace pocas horas, compartieron fotografías de los hijos de Arad, específicamente de su hija mayor, yendo y saliendo de la escuela, y dirigiéndose a su casa. Estos datos, números, direcciones y fotografías, se comparten con amedrentamientos de lo que aparentemente les van a hacer. Esto es muy delicado, porque de verdad no solo hay locos encerrados en la casa de los famosos, también hay muchos locos sueltos. Hay gente que literalmente se identifica con Adrián Marcelo, gente que verdaderamente piensa como él, y que, en el mejor de los casos, justifican todo con qué es humor. Pero el hecho de que estén compartiendo la ubicación, dirección, teléfonos y fotografías de una jovencita, no es cualquier cosa. Por la cual, la familia de Arad subió un comunicado. Y vimos a su esposa muy preocupada, muy desesperada, diciendo que efectivamente Arad se quería salir, que la familia estaba atendiendo el llamado que Arad hizo durante las últimas horas por medio de las cámaras, donde veíamos al conductor decirle a su esposa. Susil, háblale a mis abogados, háblale a mi familia, diles por favor que hagan lo que sea necesario, pero me quiero salir. ¿Cómo no va a ser un riesgo que estén compartiendo tu teléfono, tu WhatsApp, tu dirección? ¿Quién le tomó fotos a esta jovencita saliendo de su casa, llegando y saliendo de la escuela? Por supuesto que tienes que tener cuidado. La producción toma la palabra de Arad en esta ocasión y se va, obviamente capitalizado para el programa y para Televisa, ya negociado y con un acuerdo económico. Se va el miércoles, a hacer circo, maroma y teatro por parte de la producción. Así como los abogados y la esposa del conductor están desesperados, también la producción está lidiando en este momento con la familia y con los bufetes de la Ciudad de México. Pues que soy también producto de lo que ellos hicieron de mí. O sea, creo que también si ellos repudiaran esta parte mía. Tú juegas demasiado abajo y te burlas de eso. Bueno, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti. Amenazas graves contra Adrián Marcelo, familia en pánico por su vida. Y es algo que al inicio como que sí, el poner en esa situación a mi familia, no que me costara, pero sí me pasaba por la mente. Terribles amedrentas contra Adrián Marcelo. Su vida en juego. Estarían repudiando algo que, pues que ellos crearon. Ahora a mí no me das miedo, ¿eh? Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. La televisión está llena de loquitos, ¿verdad? Fuerte mensaje. Individuos delictivos amedrentan a Adrián Marcelo y su familia teme por su vida. Es posible que todo lo que estás escuchando sobre este pendejete, te haga pensar que es solo otro escándalo pasajero en la televisión. Y que, quizás nada de esto tenga realmente importancia, o consecuencias más allá del entretenimiento. Pero la realidad, es que toda esta polémica que se está generando alrededor de la casa de los famosos, ya está escalando a situaciones bastante complicadas, que incluso, ya hay solicitudes legales de los familiares de Adrián Marcelo. Las cosas están subiendo de nivel, porque hace poco, estuvo saliendo un post en Facebook, en el cual prácticamente Adrián Marcelo, se la está jugando bien feo. Porque esto, ya no solo se está quedando dentro de una pantalla de televisión, esto ya está escalando mucho más afuera del programa. Resulta ser que ya hay gente que realmente le está agarrando mucho coraje a Adrián Marcelo. Más que nada por el tema del comportamiento que ha tenido con sus compañeros dentro de la casa de los famosos, sobre todo con las chicas. Entonces, salió un post en las redes sociales, donde dicen que supuestamente están esperando a que Adrián Marcelo salga. Y ya no estamos hablando de un grupo de jovencitos que están jugando en la esquina y se molestaron, no. Se trata de un grupo de malhechores. En el post dicen que van a esperar a que Adrián Marcelo salga para ir a buscarlo. O sea, literalmente le van a dar un levantón, y quieren probar a ver qué tan machito es. Yo creo que la cosa se está poniendo bastante fea, esto ya se está saliendo de los límites de lo que es un show de televisión. Durante el fin de semana, la familia de Adrián, junto con sus abogados y un bufete legal que viajó desde Monterrey a la Ciudad de México, exigieron a la producción y a Televisa la salida de Adrián. En primer lugar, por la situación que está ocurriendo afuera, porque la familia de Adrián argumenta que México detesta al conductor, y temen que le hagan algo. Además, la familia confirmó que se han perdido contratos y convenios que Adrián tenía antes de entrar a la casa de los famosos, contratos que no tienen nada que ver con Televisa ni con la producción. Pero lo más importante, es que la familia de Adrián menciona, que hay investigaciones muy serias abiertas por parte de la Fiscalía de Nuevo León, por lo que está sucediendo en Monterrey y en la Ciudad de México. La familia le expresó todo esto a la producción, y la producción, estaría evaluando que Adrián hubiera sido expulsado el día de ayer, independientemente de lo que dijera el público y los votos, por la presión de la familia y los abogados. Más allá de que la gran mayoría aborrece al conductor, más allá de las marcas y convenios, ellos están preocupados, y no es para menos, con tres carpetas abiertas en la Fiscalía de Nuevo León. Mencionaron que fue Endemol quien defendió a Adrián y dijo que no se iba. Endemol no tiene mucho que perder, ya que ellos no pertenecen a México. No son una marca, ni patrocinador, ni del gobierno. Endemol solo está cobrando, y quien más tiene que perder es Televisa. Televisa está lidiando con las críticas, la imagen, y posibles situaciones legales. Pero yo escogí a la chaparrita porque es la persona más importante en mi vida. No, no, se me hace que sí. Escándalo. ¿Esposa de Adrián Marcelo manipula su futuro en la casa de los famosos? Las veces que me ha pedido perdón, porque anda de viborón. Justo por eso es que sigo casado con ella, y es la parte más importante, hoy se lo dije. Sale a la luz escándalo total. ¿La esposa de Adrián Marcelo manipula su futuro en la casa de los famosos? Señores, esto no es solo un drama de reality show. Las tensiones no solo están en el set, sino también en el hogar de Adrián Marcelo. Ya que su esposa, ha criticado abiertamente su comportamiento, sugiriendo que está sabroseando a otras participantes.